wow no se quiere ir el frío tenemos que estar todos con todos estos trapos puestos toda esta vaina yo no estoy loco puede dejar todos estos trapos pero yo no entiendo este frío no se quiere ir este año nos dio un breakcito hoy el frío ahí hubieron hasta semana de que era parecía verano pero yo tengo el destino puesto y aún así está frío increíble eso pero no nos vamos a grano hoy es día de 23 23 de marzo de 2017 hoy cumpleaños Leo un fuerte abrazo que Dios te bendiga wow que lindo de Dios que bueno que bueno Leo y familia que tenga uno de los mejores días de su vida son los deseos de la familia Pepín Cruz de este lado de aquí por Pensilvania ok un fuerte abrazo y que Dios le bendiga